Rosendo el Búfalo Álvarez continúa con su misión de realizar obras benéficas para los nicaragüenses gracias a la Fundación Albarro y las gestiones del bicampeón mundial. El hogar para ancianos Dr. Agustín Sánchez fueron los beneficiados en la última entrega de donaciones, este sitio ubicado en la ciudad de Ginotepe. Cada una de las personas que residen en este centro serán beneficiadas por la ayuda humanitaria. Acá pues ya estamos en este humilde hogar, es como una quinta, muy bonita, muy amplia, grande, con bastantes árboles. Es un hogar para los ancianos, en donde ellos pueden vivir dignamente en este lugar. Para que ando con mi cuñado Manolo Rodríguez, hermano de mi esposa. Y estamos muy contentos pues por hacer esta obra benéfica para el bien de los más necesitados. Pero le damos gracias a Dios por esa donación. Bueno, vamos a seguir ayudando esto, vamos a seguir ayudando. Estamos muy agradecidas con la fundación porque todo esto que nos mandaron son unos ángeles porque lo necesitábamos. Esperamos que sigan siempre contribuyendo con nosotros, con este hogar. Gracias. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Danielia Burto. Mi nombre es Soyla Montiel. De hermano y de todo corazón le agradecemos a la fundación que por medio de don Rosendo nos están ayudando con estas cosas que son de gran utilidad para el hogar. Que Dios los bendiga y no los olviden, que siempre estén con nosotros. ¿Usted es mi Eva? ¿Su nombre? Mi nombre es mi mamá. Yo también doy gracias a la fundación y a todas las personas que han colaborado en la contribución de todo este material para los necesitados, los ancianitos. Y bueno, aquí estamos en la mejor disposición de seguir colaborando. Así era mi mamá. Mira, a mí me dio un consejo mi madre y eso quedó como algo grandioso para mí. Mi mamá dijo, siempre respeta a los ancianos y ama a los ancianos. Definitivamente. Y ama a los niños. Así es. Cuida de ellos. Nunca les falta el respeto. Y es por eso que estoy aquí. Porque me amé el Señor a respetarlos y amarlos. ¡Gracias!